Con una asistencia masiva se estrenó la película Sintetas No Hay Paraíso, dirigida por Gustavo Bolívar, quien hizo una adaptación del guión basada en la novela. Parte del elenco estuvo en Medellín para ratificar que la película será un éxito cuando sea estrenada a nivel nacional el próximo 10 de septiembre. Linda Lucía Callejas, una de las intérpretes principales, contó que su experiencia había sido total, porque era la primera vez que actuaba en cine. Habló un poco de su personaje y mencionó cuál fue su gran reto. Es una mamá que es madre y padre a la vez, que tiene muchas frustraciones obviamente porque tiene un hijo que es sicario y una hija que es prostituta y adicionalmente ella se enamora del novio de su hija, tradicional. Para uno como actor crear un personaje bueno de malo es muy fácil, pero crear un personaje normal de la vida real es muy complejo, porque los seres humanos somos muy complejos y tenemos muchos matices. Entonces tal vez el reto más grande fue tratar de hacerla así, con una mujer real. También estuvo Marcial, representado por el actor medellinense Fabio Restrepo, quien contó que en el filme es un traqueto, que según él se retiró cuando debía ser del negocio para disfrutar rodeado de mujeres sus ganancias. Fabio contó que su experiencia como actor empírico ha sido muy buena y dijo por qué le gusta más el cine que la televisión. Es una experiencia muy bonita porque en televisión no puedes sacar todo lo que tienes como historialismo adentro. En televisión es lo comercial, rápido, hay un montón de gente, Fabio, rápido, en fin, acá te dan todo el tiempo para que saques todo lo que tienes como actor por dentro. Para sorpresa de muchos, en la película se podrá apreciar la cirugía de Cata, niña que según cuenta Isabel Cristina Cadavid es dulce, tierna y muy ingenua, dejándose llevar por las amigas a un mundo de mentiras. Allí la intervención quirúrgica es realizada de verdad, pues Isabel Cristina entró a la película por sus deseos de verse mejor. Y ahí fue que Alan me comentó que estaban haciendo casting para la película Sin Trata No Hay Paraíso y me contactó con Gustavo Bolívar, hice casting y fue una preselección tenaz porque se presentaron 600 niñas. Por otro lado, Linda Lucía invitó a todos los colombianos para que no se pierdan esa maravillosa película. Hola amigos de CNC, yo soy Linda Lucía Callejas y quiero invitarlos a que nos acompañen a partir del 10 de septiembre en cualquiera de las salas de cine de nuestro país a ver Sin Tetas No Hay Paraíso. Los esperamos.